¡Media Naranja! ¡Opa! ¡Echale soda, con el tiro! ¡Echale soda, pestaña, dale! ¡Misiones! ¡Hermosa! Te vas a morir Si así lo quieres ¿Qué le voy a hacer? Tu vanidad No te deja entender Que en la pobreza Se sabe querer Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero cariño sincero jamás Vete olvidando Esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Bueno, vamos a ver este clásico Para mis amigos ahí en la tribuna Maestro Cumbia Cumbia Y de la pura Las palmas arriba Dale, 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 dale Se, media, 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 media naranja Para que vaya Para el Robertito Ahí maestro Cumbia papá Cumbia, cumbia, cumbia Dale, dale, dale Para el chico del ciclón Júgase con mi vida Júgase con mis sueños Y ahora te vas Walter Te has marchado de mi lado Pero de mi luz No te enviarás No, 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 no Te has burlado de mi vida Sin pensar que te quería Con el tiempo Ya verás Sé que pronto Tú regresarás Que el amor volará Y este segundo día Piensas en ti Ya no estaré aquí Yo sé que muy pronto Tú regresarás Y el amor volará Y este segundo día Piensas en ti Ya no estaré aquí Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia de la pura Cumbia de la pura Claro que sí Vete, no te quiero más Aburrida Eres por demás Vete, no te quiero más Que la noche empieza Vete ya de acá Vete, no te quiero más Aburrida Eres por demás Vete, no te quiero más Que la noche empieza De que sea de acá Muchas gracias Muchas gracias a vos Hermanito Martincito querido Chiquito